Siempre Siempre Quieres siempre Tanto Como yo a ti Nunca Nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada, nada es mi amor Dame, dame tu vida Quiereme siempre Dame tu amor Siempre, quiereme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca